Sistemas de la SEP sufren ciberataque. En un incidente de ciberseguridad, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo fue presuntamente víctima de un ciberataque que habría comprometido la información de aproximadamente 873.000 individuos, incluyendo estudiantes, maestros y personal administrativo. De acuerdo con un portal nacional, el hacker, conocido como Masco y vinculado con un grupo mexican mafia, afirmó tener acceso completo a los sistemas de la SEP, lo que le permite extraer datos sensibles almacenados en sus servidores. El hacker Masco no solo ha declarado su acceso a esta vasta cantidad de información, sino que también ha comenzado a filtrar documentos confidenciales para demostrar su incursión. Entre los archivos expuestos se encuentran credenciales del INE, diplomas, registros familiares, CURP y boletas de calificaciones. Este grupo ha estado activo desde principios de 2024, realizando ataques cibernéticos contra diversas instituciones gubernamentales en México. Según el portal, el hacker ha publicado 2.7 gigabytes de información privada correspondiente a cerca de 100 personas, en un foro de la Deep Web especializado en ciberdelincuencia. A pesar de esta filtración inicial, Masco advierte que podría acceder a un total de 20 terabytes de datos si el sistema comprometido continúa operativo. La información filtrada abarca documentos desde 2012 hasta 2024. De acuerdo con fuentes oficiales al interior del Gobierno del Estado, la Policía Cibernética de Hidalgo realiza la valoración respectiva tras la sospecha de hackeo. Sin embargo, hasta el momento no ha encontrado indicios de daño a las bases de datos o cuentas de la Secretaría de Educación Estatal. Con información de Carmen Hernández.